hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy de esta noticia que es súper importante y es que el presidente de colombia iván duque no se queda con los brazos cruzados así es señoras y señores el presidente iván duque de colombia un hombre comprometido con los venezolanos ha hecho un llamado a los eeuu para que hagan una acción especial contra el régimen de nicolás maduro y ustedes saben a qué me refiero cuando se habla de acción especial el mandatario colombiano señaló que los elementos de terror que ejecutaron el intento de magnicidio se encuentran protegidos en venezuela así es según la investigación que ha dado los grupos de inteligencia colombianos presidente de colombia iván duque le hizo un llamado a su homólogo en los eeuu a dar un paso más en la presión contra el régimen de nicolás maduro alias el bobo de cúcuta el mandatario colombiano le pidió a washington declarar a venezuela como país promotor del terror últimas investigaciones reveladas por el gobierno colombiano el gaor grupo armado residual 33 que fue el que atentó contra la vida del mandatario y el rey es el responsable del ataque a la brigada 30 del ejército en cúcuta duque dijo que el gaor 33 está operando desde venezuela exactamente desde el estado apure recordemos que este grupo se encuentra aquí en nuestro país después de que nicolás maduro le cedió el territorio del estado apure a esta organización y se encuentran bajo la protección oficial de ese país ellos siempre tratan de desmentirlo pero recuerde que por hacer público javier tarazona las fotos donde el gobernador de apure su esposa se reunían con este comandante del gaor 33 y con otros elementos del eln y de la far fue que metieron preso a javier tarazona el primer mandatario dijo que iván márquez romaña y el paisa entre otros el altos narco guerrilleros se encuentran viviendo en venezuela claramente esa anuencia del régimen dictatorial de venezuela amerita una declaratoria por parte de los eeuu también por ser un país promotor del terror fueron las palabras de iván duque el presidente colombiano participó en el tercer seminario internacional de análisis y prevención del terror urbano donde aprovechó para emitir estos comentarios el curso académico es apoyado por la embajada de los eeuu y fue dictado por el centro de estudios hemisféricos de defensa william j perry bien el presidente afirmó que el terror ismo es una amenaza global que después del atentado del 11 de septiembre tiene que ser desmantelado y enfrentado con todas las capacidades reiteró que desde ese momento se condena reprocha y sanciona y actúa frente a los países que protegen patrocinan o le dan refugio a dichas organizaciones de terror antes duque aclaró que la declaración que pide a los eeuu tiene dos objetivos el primero es develar la relación perniciosa que hay entre el régimen venezolano y el gaur 33 y la segunda es dejar claro que ellos pueden tomar un camino o seguir patrocinando el terror o entregar el terror a las autoridades de los países que los están buscando el presidente señaló que el atentado contra su vida y los otros planes han sido descubiertos por el trabajo del grupo de inteligencia y la colaboración con organismos internacionales duque dijo que en su gobierno no le tenían miedo a nada de esas amenazas no nos van a amedrentar ni nos amainan ni nos van a disminuir el presidente duque también lanzó una advertencia directa a las disidencias de la far que le quede claro a ese gaur 33 que lo vamos a desmantelar por completo los vamos a doblegar y se hará firme la nación colombiana frente a cualquier forma de terror ok esas fueron las palabras específicas del presidente iván duque definitivamente cómo hace falta que está unidos meta la mano de verdad que sí hace falta hay que cambiarle la cara a esto y por un lado por el otro bien hasta aquí dejamos la noticia si no te has suscrito al canal te pido que te suscribas por favor le des clic a la campanita y seleccione la opción todas ahora vamos a hablar de la frase del día y esta frase una frase importante para ti préstale mucha atención da el primer paso con fe no te preocupes si no puedes ver la escalera solo da el primer paso ok son unas palabras del doctor martin luther king da el primer paso con fe no importa no te preocupes si tú no puedes ver la escalera tu trabajo es dar el primer paso ok si tú quieres llegar lejos en la vida si tú quieres de verdad alcanzar el éxito y recibir tantas cosas buenas lo indispensable aquí es que comienzas a dar el primer paso ese primer paso es vital es 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 el elemento que tú necesitas para poder comenzar ese camino hacia el éxito hacia la bendición hacia el liderazgo ese es el objetivo esa es la meta y nada de esto lo vas a lograr hasta que no comiences a dar el primer paso nunca llegarás a la meta si no das el primer paso el primer paso será determinante ok mi mayor deseo para ti es que alcances tus sueños que todo lo haga realidad pero no te enfoques en qué tan larga va a ser la escalera en si es de caracol en si es cuadrada en si es recta si es angular si el ángulo es de 180 grados de 90 grados de 45 grados si tiene tantos escalones a ti no te importa eso te importa comenzar a dar el primer paso y después del primer paso vendrá unos segundos y no miras la carrera tú sigue mirando tu escalón al escalón siguiente al escalón siguiente al escalón siguiente y cuando te des cuenta estás allá ok ese es mi consejo hasta aquí te hablo como siempre tu hermano y amigo filósofo 777 vuelvo y te recuerdo que si no te has suscrito al canal este es el momento de suscribirte dale click a la campanita seleccionar la opción todas también te invito a conocer mis páginas web filósofo777.com enfoqueglobaltv.com a formar parte de mis dos grupos de telegram también ahí te los dejo en la descripción si quieres formar parte de uno de nuestros 10 grupos de whatsapp puedes hacerlo también te lo dejo en la descripción listo se te quiere mucho bendiciones gracias